Antes de la información, ya estaba por aquí la magistrada, la abogada Raquel Barajas y decidimos empezar la mesa. ¿Cómo estás Raquel? Muy bien, gracias Arnoldo, con el gusto de estar aquí contigo y felicidades por este aniversario. No nos habíamos visto, sí en enero ya había venido. Sí, ya había venido una vez y ya. Ayer estuvimos los cuatro años de la página web de Zona Franca. Sí, lo vi, felicidades. Gracias, muy gentil. Es un gusto tener un informativo distinto y con otro tipo de información que no sea la que acostumbran de repente a algunas publicaciones periódicas. Todos nos complementamos y hay nichos para todos, pero nos divierte mucho lo que hacemos. Eso sí te lo aseguro. Sí, 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 con calidad. Espero como a ti también participar en estas mesas. Sí, también me entusiasma mucho y además aprendo mucho al venir aquí contigo. Y nosotros de ti. Gracias y las distintas compañeras que andan ocupadas, pero las extrañamos también. Unas ocupadas y otras afónicas y todas buscando ahí sus proyectos políticos. Sí, que también es interesante en este momento que las mujeres que aquí tienes de la mesa política efectivamente sean mujeres que están participando activamente en la política. Yo creo que ese es un plus porque no es nada más el conocimiento de la política, sino la participación y lograr verdaderamente incidir como una masa crítica a las mujeres para lograr el cambio en las políticas públicas. Seguirá abriendo puertas, Raquel, porque sigue haciendo falta. Hay que abrir puertas porque en la medida que se note la diferencia, las visiones, seremos más democráticos e incluyentes. Estamos, si logramos primero pasar de las cuotas de género a la paridad democrática, estaremos construyendo una mejor sociedad. Entonces, yo creo que la esperanza de todos en esta sociedad tan angustiante, tan desesperanzada, tan llena de malas noticias, yo creo que tenemos que ocuparnos. Así que, qué mejor oportunidad que aprovechar los espacios que otras mujeres han luchado para abrirlos. Reconstruir ese principio de esperanza, como decía alguien. Oye, Raquel, yo te quiero preguntar, aprovechando que tú conoces muy bien a Dolores Hidalgo, eres originario de ahí, pero aparte, pues la situación jurídica la dominas. Acabamos de hablar con Mari Carmen Soria, representante de varios cientos de ahorradores defraudados por una caja en Dolores Hidalgo, pero nos llama la atención cómo se han venido complicando las cosas y una expresión que vimos el sábado, pues que ya pasó a otro nivel, porque del tema jurídico se pasó a un ataque personal. Yo no tengo duda de que haya mucha ira acumulada, mucha indignación, y bueno, la gente se metieron con su dinero, gente que habían ahí guardado ahorro de mucho tiempo de su vida, que tienen expectativas sobre eso para su seguridad en el futuro, y se dio una agresión a quien aparece como la responsable, no lo sabemos porque el proceso y el juicio no avanzan, ni siquiera se ha iniciado, esta señora Lidia Arbizo, pero como que cayendo en niveles en los que no debería caer ningún debate de tipo social. Digamos, no fue un linchamiento, quedó lejos por fortuna, pero sí preocupa que pasen estas cosas y más ver que la autoridad no estaba presente. No sé cómo has visto las cosas. A mí me preocupa mucho, efectivamente el tema de la caja popular progresa es un tema de hace mucho tiempo ya, de la imposibilidad de hacer los pagos, de regresarles a los ahorradores su dinero. Es un problema muy complejo cuando empezaron, pues tienen más de cinco años con este tema. 2010 parece que ahí detona, ¿no? Sí, por eso decía más de cinco años que ya ha sido visible el problema, donde ya fue imposible hacer los pagos a los ahorradores, porque se empezaron a pagar intereses muy altos fuera de lo que tenía la regulación a este tipo de sociedades financieras. Y creo que el problema nace ante… La regulación existe, pero ante el cumplimiento de la regulación y la propia supervisión que tiene que hacer la Comisión Nacional y la propia Secretaría de Hacienda, si hay un problema latente de que ya no se está… Hay un interés excesivo sobre el… Vamos, yo ahorro y me dan un interés más allá de lo que la banca está dando, algo está mal. Entonces, este sistema piramidal que muchas veces utilizan las cajas populares hace que no se paguen, se van pagando a unos y se van utilizando los ahorros de otros y total, en ese sistema tan complicado… Es algo tan sabido, ha pasado tantas veces. Ha pasado tantas veces. Pero hay quienes vuelven a caer, hay quienes vuelven a intentarlo con éxito y la autoridad no logra actuar preventivamente. No logra actuar preventivamente, porque eso ya nos pasó en Salamanca, aquí en el Estado, pasó en San Luis Potosí con Unicrer, acaba de pasar. Entonces, no se actúa con antigencia en el momento en que se están advirtiendo estas irregularidades o bien tendría que investigar si efectivamente la autoridad hizo algún exhorto, alguna reconsideración sobre este tema. Lo cierto es que no se atacó, no se resolvió oportunamente este problema y hoy tiene dimensiones de enojo social y tiene dimensiones donde la gente de Dolores Hidalgo se siente defraudada, se siente que sus ahorros o lo poco que tenían de ahorros fue grave. La Caja, como una sociedad dedicada al préstamo de dinero, obtuvo los pagos a través de procedimientos ejecutivos, o sea, a través de las formas legales y mucha gente se sentía que les cobraban intereses en exceso, que los procedimientos no eran justos, aunque sí lo eran, solamente que son agresivos por la misma situación. Y se fue generando una inconformidad social, que primero eran los deudores, ahora son los ahorradores. Y esto se volvió verdaderamente, a mí me parece grave, porque exhibir a la persona responsable, no sabemos si sea penalmente responsable o cuáles sean los cargos que al final de cuenta tenga, o las responsabilidades ya penales, ya civiles, ya fiscales, pero en el caso concreto, el que le exhiban atrás una persona diciendo que ella es una ratera, si literalmente venía el letrero, me parece vulneratorio. Son los derechos humanos, las víctimas se convierten en victimarias. Sí, estamos en una línea muy delgada entre hacerse justicia por propia mano. Se le están haciendo ya en este momento, entonces está faltando la autoridad ahí, o sea, por lo menos todo mundo tiene derecho a manifestarse libremente, sí, solo así, no violente los derechos de los demás, pero en este caso debieron de haberla rescatado la autoridad. No digo que sea responsable o no sea responsable, simplemente como una persona que es, debió de respetarle sus derechos y poder evitar hasta un linchamiento, porque estaban a un punto de quererlo hacer. Exhibirla, como dicen las noticias, cuatro horas en el kiosco municipal me parece gravísimo, en un estado de derecho y donde la autoridad por lo menos debió de estar presente e impedir estos actos. Absolutamente ausente. En policías municipales, en policías estatales. Y bueno, fue en un lugar público, fue en el kiosco del jardín principal, o sea, no fue, y la exhibieron por las principales calles de la ciudad, o sea, esto a mí me inquieta mucho y pienso que algo, además de esta inconformidad, algo más hay en una sociedad como la de Dolores Hidalgo, que es la que hace esta manifestación, que debemos de atender. Hay un reclamo de justicia y este tiene que ser porque el que sea agredida, el que sea sometida, el que estamos perdiendo la contención social y esto nos debe de preocupar porque hoy es esta persona, mañana puede otra persona tomarse también, otro grupo, justicia por propia mano, ante la inacción de la autoridad. Entonces creo que nos debe de apurar más que, a mí me hace reflexionar, o sea, qué está pasando y qué debemos de hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir. Bueno, y está cambiando drásticamente el panorama político de Dolores Hidalgo, donde muy probablemente tú pronto tengas que participar haciendo una campaña política. Se rumora mucho. Se rumora eso. Estás contendiendo internamente en el Partido de Acción Nacional. Pues me inscribí en el proceso para ser designada, entonces si estoy en ese proceso en este momento, se sigue el proceso y hasta que no haya la decisión del SEM podemos decir cualquier cosa. Mientras estamos, lo único cierto es que me inscribí y que me aceptaron mi inscripción. Bueno, y que sin duda, esto lo digo yo, a mi propio riesgo, Raquel Baraja sería una espléndida legisladora federal por su conocimiento del derecho y su práctica desde la judicatura. Pero ¿cómo estás viendo el panorama en el cual tú vas a tener que llegar a hacer propuestas políticas? En este caso Dolores Hidalgo, también me tocaría Guanajuato con otro clima y otras condiciones. Pero en general, no nada más tu perspectiva, sino la sociedad de Guanajuato en este momento. Yo creo que es una… a mí, por ejemplo, en este incidente de Dolores Hidalgo, me hace pensar en que hay que buscar incidir en estas leyes tributarias o que regulan este tipo de sociedades o asociaciones financieras porque tiene que haber un mejor control, porque la gente no puede perder sus pocos ingresos, sus pocos ahorros. Estamos en una crisis, pero de tamaño verdaderamente grande con este recorte público. No sé cómo va a ser que se disminuya el petróleo. Entonces, tenemos un problema social fuerte. Estas personas que habían logrado ahorrar, no sé, 50, 100 mil pesos, 10 mil pesos, hasta 900 mil pesos, el problema es que quien tenía… Esto está también escrito ya en la ley. Después de que se hagan una serie de procedimientos, lo único que se les va a poder reintegrar es un fondo que está establecido y no suma más de 250 mil pesos. No recuerdo la cifra exacta, pero es una cantidad mínima para alguien que invirtió un millón de pesos. Bueno, pero ya nos viéramos en eso. El tema es que ni siquiera se ha llegado… Ni siquiera se ha llegado a ese resarcimiento mínimo que es a lo que tienen derecho. A un padrón de afectados, a un calendario de pagos. Tiene que haber una auditoría, tiene que hacerse todo un trámite y se le tiene que pagar a los ahorradores, porque pueden entrar a un proceso penal y pueden entrar a un proceso mercantil. Entonces, tienen varias vías que tienen o pueden optar. Son procedimientos tardados, porque hay que hacer una serie de peritajes, hay que determinar una serie de situaciones, pero sí hay manera de resolver este punto. Nada más que muchas veces nosotros queremos que se nos resuelve en la medida de que nos sentimos. Y claro que es gravísimo. Vemos dos posiciones, la gente que está sufriendo el problema con mucha urgencia y que se sienten no atendidos. Y por otro lado, la actuación en este caso de la autoridad estatal, incluso de la federal, porque creo que también han intervenido delegados federales como el de Gobernación, trayendo a la gente de una reunión a otra, con requisitos, pero no dándoles una respuesta clara de cuándo empieza esa auditoría, qué luz hay al final del túnel. Sí, yo creo que se les tiene que decir exactamente los escenarios, que no necesariamente son los más halagüeños en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en cualquier institución, en un banco, yo tengo un seguro para recuperar mis ahorros y no necesariamente voy a veces cuando suceden estas cosas… Y que no te cubren el 100%. No te cubren el 100%. Hemos visto, por ejemplo, en Argentina, lo que sus pesos se les hicieron nada con este tipo de seguros. Estas crisis son graves para ti, nos afectan a todos, ya los hemos vivido. Yo creo que tú y yo, en nuestra historia de vida, le hemos vivido las devaluaciones y las crisis económicas muchas veces. La primera que me acuerdo es la de 76. Sí, no, no, cada que ya aumentó el azúcar, decía mi mamá, que ya vale 12.50 el dólar. O sea, teníamos… Y vivimos en estos procesos inflacionarios mucho tiempo, logramos cierta estabilidad, y hoy estamos viviendo otra vez un proceso inflacionario muy agresivo, de los que ya nos habíamos olvidado por algunos años. Entonces, hay que trabajar nuevamente en la economía, en estas leyes económicas que son federales, y hay que tratar de darles una revisión. Yo creo que en esta sociedad tan polarizada que hoy nos toca vivir y nos toca enfrentar, cada uno de los municipios que tú me mencionas tiene sus propias problemáticas, sus propios usos y costumbres. Y entonces, somos un Estado, pero somos tan diferentes en un municipio y otro. Habrá que analizar bien estas problemáticas. Yo ya he hecho un estudio sobre los temas, no me puedo aventurar a decirte cuáles y cuáles. Pero ante este tema, habrá que decirles qué es lo que tienen que hacer, quién es la autoridad. O sea, tú sí te reunirías con ellos. Pues sí me reuniría, pero no sería… no les podría yo resolver el problema, simplemente les podría dar la orientación jurídica y que ellos busquen la forma de lograr este punto. ¿Se quejan de que, por ejemplo, vamos a buscar a los senadores y nadie los ha atendido del PAN, del PRI, etcétera? Pues, es un tema que habrá que dimensionarlo bien y yo creo que más bien es de una asesoría jurídica correcta y que estén también atentos a escuchar, porque nosotros a veces, sobre todo en temas jurídicos, queremos escuchar lo que a nosotros nos conviene. Pero no lo que voy a escuchar del otro es lo más agradable. ¿Por qué? Porque en este tema en el que ellos están, pues ojalá pudieran recuperar, aunque sea una mínima cantidad, pero habrá que ver cuáles son los activos que tiene la propia Caja Popular, porque también la Caja Popular empezó a resentir graves pérdidas, porque ante este problema los deudores dijeron, bueno, pues como trae problema ya no pago. Entonces se volvió un círculo vicioso entre los deudores que no pagaban, los acreedores que no podían recuperar sus ahorros, porque carece de líquido es la Caja Popular. Entonces es un problema complejo y que hoy se tornó social y muy grave, porque yo he oído a la gente de Dolores y dicen que Medio Pueblo o que esa Caja se... Dicen, o sea, no me consta, es un rumor que obtuvo muchas propiedades a través del cobro de las deudas, habría que revisar y si así fue, pues tuvieron todas las posibilidades de impugnar también en los procesos legales. Y el asunto es que hay un descontento y que tienen que encontrarse... Y que se nota en este momento una respuesta a la autoridad pobre frente a esta inquietud. Sí, tiene que por lo menos darle la protección a todos, que debe de ser. Sí se puede, en el sentido no de restribuirles todo lo que han perdido, todo lo que invirtieron, pero sí por lo menos buscar una alternativa para que se les cubra el seguro, si es que la empresa tenía el seguro, porque también habrá que ver que luego se tienen los seguros y no se pagan, eso es un problema también. Sí, déjame cambiarte de tema, Raquel, porque hace un momento, a las 12 del día, el presidente de la República hizo un anuncio, tuvo que ver con el tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia, y nombró ya a un titular de la Secretaría de la Función Pública que estaba ahí a Céfala, con un encargado de despacho, un subsecretario, durante 26 meses, pues producto de todo lo que ha venido ocurriendo, de las dudas sobre el tráfico de influencias, sobre los conflictos de interés de su propio gobierno, de él mismo, de su familia, incluso pidió que este nuevo titular investigue qué está pasando entre la adquisición de las casas suyas, la suya de Valle de Bravo, no es Valle de Bravo, es Estapan de la Sánchez, la del secretario de Hacienda de Marinarco y la de su esposa Angélica Rivera en la Ciudad de México, en las Lomas. Bueno, el tema del que hemos hablado otras veces de la honestidad, de la lucha contra la corrupción, de la ética pública, después de una gran insistencia de muchos críticos, porque al principio las primeras respuestas del presidente de la República a sus voceros era todo está bien, no tenemos nada que aclarar, es suficiente con lo que ya dijimos, etc. Bueno, pues no, esto ha seguido, ha habido cuestionamientos internacionales, hoy hay una primera respuesta ya un poco más articulada, donde el presidente pide que se haga una investigación. Va a ser el tema de las campañas, lo hemos dicho mucho, no se debe escapar, porque la percepción de la gente es que en el gobierno no hay controles, que cualquiera puede hacer las cosas mal y no va a ser castigado, puede enriquecerse y no pasa nada, ejemplos se ven todos los días en las alcaldías, etc. Todo esto pasa por el Congreso, la legislación de un mecanismo de control va a tener que ser discutido en las cámaras. ¿Cómo sientes esto? Yo creo que es una buena noticia, el que por lo menos ya se articule ya la idea clara de que hay que hacer un combate frontal al tema del recurso público, porque estaba leyendo un artículo del impacto que tiene la corrupción en la economía nacional. Son millones de dólares. El porcentaje del PIB es altísimo, que impacta. Sí, es muy alto el que impacta. Entonces, yo creo que si nosotros establecemos en una revisión de cuentas puntual, una transparencia en el gasto público y un eficiente gasto público, se puede generar esa posibilidad y además medidas severas y extremas para erradicar estas prácticas que vienen formando parte, desafortunadamente, de una historia nacional. Pues no sé. Pero que tiene remedio, ¿no? Porque un día el propio presidente Peña Nieto dijo en una entrevista, es un problema cultural. No, no, no. O sea, es ancestral, pero no significa que no se pueda resolver. Si no es genético. No es genético. Nosotros tenemos que pensar en que debemos de hacer correctamente las cosas, que se tiene el carácter de servidor público y en esa medida tú tienes que rendir cuentas. O sea, porque estás administrando los que administran o en el ámbito que estés, estás utilizando recursos públicos y en la medida que eso se hace tienes que rendir cuentas de lo que no está, transparentar ese gasto público y olvidarse, porque a nada, a nada nos conduce a nadie, ese tipo de secrecía del recurso. Porque a veces se dice, ah, es que se va a espantar la ciudadanía. Sí, pero el día que lo saben viene una crítica doble. O sea, hay cosas que cuestan, por ejemplo, yo no justifico si se necesite o no se necesite, pero el avión presidencial. Si se justifica la necesidad, yo no creo que ningún ciudadano informado cuestione eso, pero que justifiquen la necesidad, justifiquen una licitación. Que no se sepa por un escándalo periodístico, por una investigación. Exacto. Que se sepa y diga, lo tuve que comprar, estaba en estas condiciones el avión, tuve estas necesidades, el proceso para la gestión de esto, hubo tantas personas que nos ofrecieron, yo me incliné por esta, por estas razones. Y yo creo que nadie va a cuestionar, igual va a haber una crítica, igual, porque eso es natural en una democracia. Y nosotros nos espantamos, a veces, de todo lo que sucede, porque estamos construyendo una democracia. Pero la crítica, nadie nos debe de asustar, porque si no, ¿cómo avanzamos o cómo crecemos? O sea, te hace, o que te detengas y reflexiones, o nos debe de hacer reflexionar, que estamos haciendo bien y seguir adelante. O que no hemos hecho bien, y entonces cambiar el rumbo. Pero no decir, ¿por qué me atacan? O sea, yo creo que eso también es un síntoma de intolerancia que también se tiene que quitar de cualquier servidor público. Desde el momento en que tú tomas ese camino, pues te expones a esa censura. Entonces, y te expones a hacer bien tu trabajo si no quieres ser censurado, te obligas más bien a hacer bien tu trabajo si no quieres ser censurado. Entonces, yo estoy contenta con ese anuncio. Ojalá que se haga todo lo que se tenga que hacer. Quizás este es un primer paso. Hay que hacer más, hay que construir más para que esta cultura se radique. Y que nos olvidemos de todo lo que significa y desde una cultura de educación de calidad, teniendo esos valores, esos principios, yo creo que podemos ir formando nuevos personas, nuevos ciudadanos, porque no podemos pensar, bueno, es que esto ya es cultural y ya somos... Resignarse, ¿no? Nos podemos haber resignado al analfabetismo en los años 20 del siglo pasado que Vasconcelos dijo no, se puede y inició con una cruzada. Los Estados Unidos se pudieron haber resignado al racismo. En Sudáfrica, que tanto se resistió, tuvo que cambiar. O sea, estas cuestiones pueden cambiar. Claro, todo puede cambiar y yo creo que hoy en una sociedad que avanza tan rápidamente nos tenemos que adaptar a esos cambios. O sea, yo creo que el propio presidente Peña Nieto hoy demuestra que ve la necesidad del cambio. Yo me da gusto porque... A lo largo de resistencia. Sí, lo veía pasmado y eso me asustaba porque no podemos pensar que alguien que tiene que gobernar esté un tanto pasmado diciendo y ahora sí a dónde me voy. Entonces, por lo menos que tome una acción como esta, a mí me parece que ya estamos avanzando y eso también hay que reconocerlo porque no todo lo que hace alguien, aunque no compartamos a veces cierta ideología, significa que es malo. Pues está avanzando y esperemos que en la medida que vaya avanzando mejor nos vaya a mejorar. No, establece compromisos que le podrán ser reclamados, exigidos. Bueno, vámonos por este camino, qué bueno que abrió la puerta. Sí, claro. Bueno, te vas a encontrar ese tema, Raquel, seguramente. Sí, el tema de la lucha anticorrupción es un tema fundamental, es un tema que forma parte de la plataforma política electoral de Acción Nacional, es un tema que Acción Nacional lo ha traído desde hace tiempo a la mesa y que se tiene que trabajar que no sea discurso sino que sea Acción y eso es bueno, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias te parece que me dejamos aquí. claro que sí, un gusto. Es Raquel Barajas, expresidenta del Poder Judicial de Guanajuato, el Supremo Tribunal de Justicia, ahora haciendo opininos en la política en otra trinchera. En otra trinchera, estamos en la mesa. además le va a ir muy bien y además comentarista en esta mesa de Mujeres en la Política. No se vaya porque cerramos la información local después de la pausa.